Estamos en Hablamos Español, Radio Zitania. Tenemos aquí a Marta García, como hemos comentado antes, nuestra colaboradora, licenciada en Historia del Arte, diplomada en Artes Plásticas, profesora de español. Además es pintora, podéis ver sus cuadros en martagarcianglada.com y además podéis verlos, en realidad, vamos, cara a cara con ellos. Sí, ya sabéis que para ver cuadros lo mejor es verlos en verdad. A veces ganan con la foto, a veces pierden, pero bueno, yo creo que el arte hay que verlo en persona para sentir la energía. Muy bien, y además ahora tenemos la ocasión, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque este mes tengo dos exposiciones simultáneas. Podéis ver una en Castaner, que ya anuncié el mes pasado, sigue todavía dispuesta. ¿Hasta cuándo es? Pues todo este mes todavía, igual me dejan un poquito más. Pero bueno, por lo menos este mes seguro. Es en el 20 Avenida de Toulouse, que está en Castaner, es la MJC, y bueno, he puesto un montón de cuadros allí, así que si tenéis ocasión, os invito a que paséis. Y luego, este viernes próximo, a las 7 y media de la tarde, inauguro otra exposición en la Galería Archipel, que se encuentra en Arnau-Bernard, en la plaza. Y bueno, pues ahí estaré a las 7 y media de la tarde. Espero que venga mucha gente. Y bueno, pues a ver qué tal. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos ahora con la agenda, como siempre nos tienes acostumbrados, que tenemos ya el boli en la mano para tomar nota. Sí, sí, el boli no es broma, porque claro, como os doy tantas fechas y tantos horarios, si queréis de verdad apuntarlo, pues es lo mejor. Bueno, para empezar ya, este martes 3 de marzo, a las 6 y media de la tarde, tenéis una conferencia en el Instituto Cervantes. Se trata de una conferencia de un pintor que se llama Jean Ranc. A ver, yo creo que este señor no es así tan conocido como otros, ¿no? Este pintor fue un pintor de la corte de Felipe V. Y tenéis ahora mismo una exposición en el Museo Fabre en Montpellier. ¿Qué pasa? Que hay que ir a Montpellier para ver la exposición. Pero aquí en Toulouse va a haber una conferencia sobre este pintor con un conservador que se llama Pierre Stefanoff y con Stefan Pégo, que es otro especialista de arte. Así que si os interesa este tipo de pintura, pues esta conferencia, martes 3 de marzo, a las 6 y media de la tarde. Muy bien. Otra cosa, siguiendo con el orden cronológico en el tiempo, el 4 de marzo, miércoles, en el Club de Lectura, del que hablamos cada mes, pues tienen un homenaje a Mario Benedetti, que como sabéis es uruguayo, que nos ha hablado hace un ratito de Uruguay nuestra invitada, y van a comentar, leer el relato La vecina orilla, que es un relato que ha sido publicado en un libro de relatos que se llama Conis y Nostalgia, que fue publicado en 1977. Bueno, veo la invitada que está disfrutando mucho. Bueno, así que 4 de marzo, 3 de la tarde, hasta las 4 y media, Club de Lectura. Bueno, más cositas, siguiendo el orden. 6 de marzo, 7 de la tarde. Bueno, tenéis mi inauguración de exposición media hora después, pero podéis ir al Instituto Cervantes, porque se ha creado una cosa muy interesante. El 7 de junio de 2018, hace poquito, se creó un asociado de investigadores españoles en Francia. Entonces, ¿para qué? Pues bueno, entiendo que se han reunido, pues para comunicarse, para incertivar intercambios, experiencias profesionales, y en esta ocasión van a organizar una mesa redonda dedicada a la mujer en la ciencia. Entonces, el título general de la mesa redonda va a ser Impacto del ser humano en el medio ambiente, desde sus orígenes hasta ahora. Entonces, si queréis, el 6 de marzo tendréis a un montón de ponentes, todas mujeres, que son súper profesionales, por lo que veo, y el 24 de abril también seguirá esta ponencia. Así que yo os recomiendo mirar la página web del Instituto Cervantes, porque allí tendréis el nombre de cada ponente, porque si yo lo dijera aquí sería larguísimo, larguísimo, y el título de cada conferencia que va a dar cada una de ellas. Pero bueno, me parece a mí que es una muy buena idea que se reúnan todos los científicos que están aquí en Francia para... Bueno, pues, digo yo, para... Que tendrán muchas cosas en común, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué más? Recital de guitarra. Bueno, este mes es apoteósico, porque es el Festival de Flamenco de Toulouse. Entonces, hemos escuchado antes a Laura Vital, que la podéis ver el 3 de marzo, o sea, ya, el martes en San Pierre de Cuisine, que es un sitio muy bonito, que es a las 8 de la tarde. Pero, además de Laura Vital, va a haber otros músicos estupendos. Entre otros, Juana Bichuela, nieto. Bueno, Juana Bichuela es un señor muy conocido, guitarrista, y su abuelo era también guitarrista muy conocido, pero bueno, ahora nos viene el nieto, claro. Entonces, lo podéis ver el martes, 10 de marzo, a las 8 y media de la tarde. También en el Instituto Cervantes, os anuncio el precio para que vayáis preparados, 12 euros, si tenéis circunstancias excepcionales, pues 8. Bueno, ¿qué más? Documental de Saura, el miércoles 11. O sea, que esta semana, yo creo que podéis dedicarla a hacer actividades culturales, de verdad, ¿eh? El miércoles 11 de marzo, a las 6 y media de la tarde, van a poner un documental sobre Saura, que no es el pintor, es el cineasta. Y allí, pues, van a... Es un documental que han hecho con los hijos de este señor, que por lo visto tiene 7, ni más ni menos. Y allí, pues, tienen una conversación con su padre, en la que, bueno, pues me imagino, yo no lo he visto todavía, pero bueno, que... Pues, me imagino que exaltan la figura de su padre, y hablan de él, en fin. Muchas cosas. El Festival de Flamenco, vuelvo a este asunto, empieza mañana, termina el 12 de marzo. Hay muchísimos conciertos, aparte de Laura Vital, que ya la he nombrado, tenéis también, este martes, este miércoles 4, a María Moreno, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Enrique de Svalls. El 5 de marzo, a Israel Fernández, en el mismo lugar. Y el 7 de marzo, a Lella Soto, en el Centro Cultural de Milón, a las 8 y media de la tarde. Es una barbaridad de información. Lo ideal es ir al Facebook del Festival Flamenco de Toulouse. Y ahí, pues, tomáis decisiones conscientes. Según rellenamos la agenda. Eso es. Y es todo. Bueno, pues... No está mal, ¿no? No está nada mal, nada mal. Nos vamos a estresar y todo. Ay, yo sí, un poco, ¿eh? Vale, gracias, Marta. Estamos en Hablamos Español, en Radio Citania. Y tenemos, como hemos dicho antes, con nosotros también a Julián Barba. Julián nació en España, cerca de la ciudad de Bilbao. Vino a Francia cuando tenía 6 años y ahora vive cerquita de Toulouse, desde hace ya 30 años. Tiene dos hijos. Está jubilado y trabajó como ingeniero en el Centro Nacional de Estudios Espaciales, en el CNES. Y él es francés, pero la mayoría de su familia vive en España y va de vez en cuando a visitarla allí. Y es así como se ha dado cuenta de que hay muchas diferencias culturales entre estos dos países o al menos entre estas dos ciudades. Julián está muy sorprendido y ha venido aquí a nuestro programa a contarnoslo. Hola, Julián. Hola, muy bien, Silvia. Sí, pues, la primera. Cuéntanos. Cuéntanos algunas cosas que algunos franceses ya conocen. La primera, la más corriente, es el nivel de ruido de las conversaciones. Los españoles hablan mucho más fuerte que los franceses, especialmente cuando están en un grupo. O si no te paseas por la calle en un sitio turístico, pues, mucho ruido, la primera cosa que son, italianos... Por Argentina es igual, pero hay amigos que en Francia que son españoles y italianos. Entonces rápidamente yo no son italianos, son españoles. Bueno, eso es una calle y un libro un poco más arriba es que están en un bar con amigos, entonces ahí viviendo, hablando, y la cosa, el nivel de ruido, yo sé cuando voy a ver mi familia allí, que dan un paseo por varios bares o hago un bar, dos bares, y luego no puedo soportar, tengo que ir afuera porque hay un... Es bastante fuerte. Sí, sí. Bueno, el tema es que todos están afuera. Cuando llega el final del día, a los españoles les gusta encontrarse en los luminosos bares que animan las ciudades y las plazas de los pueblos. Es un poco con el punto de antes que hablan mucho y hace mucho ruido. Es que estén en las tarazas o abarrotados en el mostrador, amigos y familiares despiertan las calles al anochecer y eso es muy particular en España. En Francia, pues en local, pero en barrios pequeñitos, en un sitio particular, en un bar o algo así, pero allí en España, como hay muchísimos bares o lugares donde se encuentra la gente, pues por todo donde vas hay muchísimo ruido. Nosotros se llama ruido. Yo creo que es ruido. Ahí es animación que la gente vive. Claro, sí. Sí, todo es relativo. Todo es relativo, sí. Sí, sí, sí. Otro tema, este tema es que se llama tuteo y cortesía. En España, como se conocen, la gente rápidamente se tutea. Que lo conozcas, que no lo conozcas, es igual. y eso se encuentra un poquito en Francia, en el sur de Francia, se parece un poquito a eso. Pero eso sorprende también a los franceses cuando van a España. Y con la cortesía, pues es también muy diferente, porque los franceses, eso es muy poco al revés. Los españoles se encuentran que los franceses son mucho o igual, incluso demasiado corteses. Os voy a dar algunos ejemplos. El francés diría, está en el teléfono, Bonjour, ¿podrías hablar a Ivan Pérez, s'il vous plaît? El español que va a decir, Hola, ¿me puedes escolher Ivan Pérez? Por favor. Vamos a ir directamente. Estamos en el bar, el francés diría, ¿podrías beber un café, s'il vous plaît? El español, ¿me puedes un café, por favor? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Si vas al estanco, ¿qué dice el francés? ¿Joder, cigaret? El español, ¿tienes tabaco? Bien, calve, mucho más reparación. Y en la calle es igual, ¿qué diría el francés? ¿Vos podrías medir el chemin por ir a un sitio, a un endroit? El español, pues enseguida, ¿sabes el camino para ir? O sea, al bar, al ayuntamiento, donde sea. Son unos ejemplos de la cortesía que igual es mucho más formal para los franceses. Sí, somos más directos, es verdad, no le damos tantas vueltas, vamos directamente a... Eso, conozco amigos, a menos tanto vos, porque conocía un poco, pero a menos franceses que van a España, por las primeras veces, sorprende porque enseguida se... ¡Qué directo! No te conozco, no te conozco todavía. Otro tema también muy excelente en la cocina, lo que he llamado a dos mantequillas y hola aceite de oliva. Es verdad, es verdad. En muchos sitios se hace la cocina con mantequilla. Bueno, eso es sobre todo en el norte de la Francia, o en la mitad norte de la Francia, en el sur, se hace la cocina con aceite de oliva. Yo, en mi casa, siempre con aceite de oliva. Y eso, bueno, porque me lo tiene mucho más gusto, pero es... hablo de la escuela de la cocina con la mantequilla, pero no me gusta, no tiene el mismo sabor, no es igual. Y pecado la oliva de aceite de oliva, como los españoles. Otro tema, los españoles están cenando y los occeses ya duermen. O dice Berta, depende. Bueno, entre Francia y España no hay diferencia horaria, pero no se hace nada al mismo tiempo. Comenzando por las comidas, claro. Cuando los franceses guardan sus servilleteros después de la cena, a eso de las 8 de noche aproximadamente, los españoles apenas salen de trabajo. Es cierto, es verdad, ¿eh? Si acaso se va a estar en España, los franceses tienen que planificar una merienda si le temen la hipoglicemia. Norte a sur, de norte a sur, raras veces los españoles cenan antes de la noche. Es verdad. Sí, sí, sí. Ya están preparados para acostarse. Y otro tema muy importante llamado nunca sin tradicionario. Se dice en Francia que los patois se pierdan en el campo francés. En la península ibérica coexisten no menos de unos 20 idiomas y directos regionales. Entonces, por las calles cuando estás paseándote en francés, puedes estar un poco perdido y leyendo las señales. Tienen que estar en los dos idiomas, en el local donde estás en la región y también en castellano que es lo que conoces como entiendes lo más fácil. Otro tema también son los horarios en las 10 a 6. Lo he llamado podrás ir a la oficina de correos por la noche. No hay que intentar a las 3 de la tarde a la oficina de correos. Está cerrada hasta las 4 o 4 y media y eso como la mayoría de las empresas y las oficinas en el país. En cambio, hay que esperar hasta el final de la siesta un descanso sagrado para ponerse a la sombra antes de volver a abrir todo hasta la noche. Es verdad. Para apostar la nube de la noche es ancho. Bueno, esto es un poco caricaturizado, claro, porque también puedes encontrar en algunas ciudades o oficinas que abren a las 10 de la mañana y que están hasta las 8 o 10 de la noche sin interrupción. Existe también. Otro tema también es en la televisión. Lo he llamado una página de película durante tus anuncios. Interrupciones. Sí. La ventaja cuando miras en la televisión en España es que puedes hacer tantos cortes técnicos como sea necesario. Hay tantos personajes publicitarios vinculados que no pierdes ninguna migaja de tu programa. También funciona con platos llamados llamadas a un amigo. Un poco sorprendente al principio, pero al menos para el suspenso de cualquier película de televisión mismo sin interés. Y como la película no empieza antes de las 10 de la noche, estos anuncios solo retrasan a la hora de acostarse. Es verdad. Eso es un poco lo que dicen la mayoría de los españoles. Los franceses cuando van a España. He hecho otro un poquito también al revés cuando los franceses vienen a Francia y qué les extraña. Un punto que extraño los españoles es la arrogancia de los franceses. Al igual que en muchos otros países, España asocia fácilmente a los franceses con un ser orgulloso de su país. Resulta en un comportamiento arrogante y pretencioso hacia sus vecinos extranjeros. Esta reputación de gente arrogante y demasiado orgullosa de sus costumbres y tradiciones tiende a molestar a los españoles. Bueno, si me pongo el sitio de los franceses ahora, ¿pero qué podemos esperar del país de los derechos humanos? Esos son los primeros, ¿no? Otro tema también que extraña a los españoles, los franceses son esos guerristas. No se puede despegar esta etiqueta. Los franceses a menudo atacan y lo hacen bien. Teniendo en cuenta que a menudo se considera a Francia como el país de los privilegios. Los españoles están aún más sorprendidos de ver a los franceses en huelga por un sí o por un no. Pero al menos reconocen este talento. Cuando se trata de quejarse, los franceses son organizados y eficientes. En Francia primero se va a huelga para mostrar su fuerza y luego se va a negociar. Otro tema también es llamada a primera vista la fialdad de los franceses es confusa. En comparación con la franqueza y el chasmo conocido de españoles, los franceses parecen fríos. Este es un punto por el que los españoles critican seguramente a los franceses. Los españoles a veces están confundidos por la poca emoción que muestran los franceses a través de su comportamiento. no es que el francés sea un ser insensible sino alguien mucho menos expresivo que los españoles. Y eso cuanto más avanzamos hacia el norte de la Francia más cierto es. La gente de sur se parece más a los españoles como por ejemplo los marselleses. Bueno, el entusiasmo español los franceses dicen que son superficiales. Y el último punto del punto que les voy a contaros es la separación entre el baño y los aseos. Ah, sí, eso, sí, eso es algo que cuesta. Es más una cuestión de sorpresa más que de molestia. De hecho, ¿qué idea es separar los aseos del cuarto de baño? Y además a veces incluso colocar los dos en pustas opuestas de una casa. No estamos hablando de los aseos que a veces ni siquiera tienen un lavabo que está en el baño, el lavabo, claro. Precisamente un hábito francés que sorprende mucho a los españoles. En este punto se ve en la mayoría de los países en el mundo y solo es igual en Francia donde están los dos separados. Eso es algo que es verdad, llama mucho la atención que... Y a los franceses es extraño que estén los dos juntos. El primero. Eso es... Eso es... Bueno, pues como habíamos dicho al principio del programa esa es una pregunta el tema que nos ha hablado Julián un tema que hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales que es ¿qué pensáis que es lo primero que le llamaría la atención a un extranjero que va a pasar una temporada con una familia española en España? Y os voy a leer algunos, nos quedan unos minutos de programa a leeros algunos de los comentarios que hemos recibido no todos porque ya os digo hemos recibido muchos voy a empezar con el de Víctor Manuel que lo tenemos aquí a nuestro lado que es su comentario de ganador por suerte que fue un sorteo que está publicado además en Facebook Víctor Manuel dijo pues creo que depende del origen del extranjero si es un francés tal vez se queje de todo ya en serio ya en serio serán más bien los horarios diferentes para las comidas salir etcétera la improvisación que puede sorprender y la facilidad de hablar con todo el mundo y sentirte más próximo no soy español y es mi impresión ¿qué opinan ustedes? bueno pues sí Julián lo ha comentado que los horarios y también la cercanía ¿no? respecto a los franceses bueno tenemos también otro comentario de Pedro García dice los horarios de comida y de trabajo sí es algo que es lo que más llama es lo que más se repite Medi Calero dice ver cómo mojamos el pan en los huevos fritos a ti te ha llamado eso la atención ¿tú nunca has visto a un español comerse un huevo frito mojando el pan? se hace también eso sí también se hace igual se hace más corriente o en España pero yo lo he visto en mi familia en España y no me sorprende eso ni siquiera la primera vez te sorprendió no bueno Gianlucas Q Vargas lo primero que le llamaría la atención sería el acento en que se comunican ya que este extranjero podría ser latino o que hable inglés o francés bueno él habla como latino ¿no? por lo que veo Eulalia Benito Llaurado dice los horarios todo va más tarde en España eso de acostarse a las 8 a mis padres les flipa Sana Puente desde México dice que hablan muy fuerte con volumen muy alto Lourdes Bordonado Romano en mi familia la anarquía total en la mesa Jonathan Davies para mí fue el hecho de que nadie te invita a casa habla de Bilbao dice que nadie le invita a casa cuando está en Bilbao creo que en España es más raro esto es un costumbre más francesa de invitar los amigos la gente en casa en España cuando quieres ver un amigo pues una cita en un bar una plaza en algún sitio pero afuera muy menos menos en casa es cierto Aurora por último Aurora Hernández Simón dice lo bien que nos entendemos todos no sé si esto llevará a cierta ironía pero bueno muchas gracias Julián y acabamos ahora con qué canción Marta última canción de Juana Bichula Nieto que podréis ver el 10 de marzo a las 8 y media os recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas en hablamosespanol31 arroba gmail.com que podéis encontrarnos en Facebook en hablamosespanol radio y podéis volver a escuchar vuestro programa en el canal de Youtube o escribiendo hablamosespanol radio Occitania que muchas gracias a Solange Vazelie fundadora de la asociación Sotango a Julián Barba por estar aquí con nosotros también a Víctor Manuel ganador de nuestro programa también a los colaboradores Marta Félix y Andreu en el control técnico que paséis un buen mes de marzo y estamos con vosotros de nuevo el domingo 5 de abril os dejamos ahora con el programa de nuestra compañera Pablo Mateos el camino muchas gracias a todos por estar siempre